Una vez lo vamos a rasurar todo el mundo Ahí déjalo, ahí se ve chido Manda la tinta Esta cinta es la mierda, wey Si esta muy caliente, wey Hola que tal amigos, somos con un nuevo video aquí en el canal Somos Gacabate, Narin Chiquitín, nuevo video en el canal Amigos esta vez, este video va a estar muy, muy chingón Porque me vas a ver Sufrir Narin Y como ya vieron en el titulo amigos, va a ser Mi primer tatuaje, me voy a tatuar Así, lo he decidido, lo he pensado demasiado Es como una espinita que he traído de muchos años, Narin Sinceramente a mi me gusta el arte Porque es un arte, yo cuando veo a personas que están tatuadas Y todo lo veo, digo, no mames, que chingón Como a todos, no tienes el valor, o dices, será que me queda o no Será que dueles, será que no dueles De tanto pensarlo, sinceramente ha pasado mucho tiempo He decidido tatuarme, Narin Venga, wey, la verdad, esta muy chido el tatuaje que te vas a hacer Yo ya lo vi, amigos, la verdad, esta hermoso Miren, como hace tiempo yo fui el que me tatué No se si se recuerdan, me voy a mostrar mi tatuaje Me tatué al Goku, la verdad, no me arrepiento Me encanta ese personaje Está muy chulo, miren, está bonito Ya tiene pelo, ya tiene pelo, ya tiene pelo, pero está muy chulo Se va a convertir a transformar en mono, eh Él es mi papá Mi tatuaje sigue intacto, weycho El mío es blanco y negro Y está chingón, la verdad, a mi parte está chingón Pero ahora viene la pregunta del millón, weycho ¿Qué te van a decir mis tíos? La neta Se lo comenté una vez a mi mamá Y mi mamá dijo, pues no, que estaba yo loco Y que no sé qué, ya saben Pues mis papás son muy tradicionalistas Y ajá, y se respeta, ¿no? Sí, sí Pero pues es algo que yo quiero, sinceramente, ¿no? A mí no me importa la opinión de la gente Pero pues si a ti te gusta algo que deseas mucho Pues háztelo, ¿no? Pero eso no es el tema del día de Inglaterra Hoy en este video solo vamos a mostrar El proceso del tatuaje Cómo se ve, cómo quedó No va a ser un tatuaje así La neta, no voy a hacerme algo así ¿Para qué vamos a mentirles, amigos? Si van a estar aquí perdiendo su tiempo La verdad, la verdad Si valga la pena, si vamos a hacer un tatuaje Vamos a ir con uno de los mejores tatuadores de aquí de Chiapas Entonces, no sé si grabe la reacción de mi padre Porque la neta, si se emputó, no, ya, Dín Aquí les dejo este fragmento de video Cuando se emputó Cuando nomás me puse tatuaje de mentiras La reacción va a ser más fuerte No sé si lo grabe Eso estará en planes, amigos Así que vamos al estudio Donde vamos a hacer el tatuaje de Nadín Estoy ansioso Estoy emocionado No estoy nervioso Anteriormente cuando te lo platiqué Si estaba yo nervioso Va a ser en toda esta parte del antebrazo ¿Ya vieron, amigos? ¿Qué se te la va a arribar? Si más quieres, siente Nadín Comenzamos Hola, amigos Ya estamos por irnos a la sala de tatuaje Aquí me encuentro con Don Jorge Ey, ¿qué opinas que se va a tatuar el bicho, güey? Está pendejo ¿Por qué, güey? Porque mi papá no la gusta de madre Le estoy diciendo, güey Grabemos la reacción de tu papá Y no quiere, güey Que lo grabe, güey Para que le ponga otra cueriza Ya tiene un video Se pusieron tatuajes de mentira Ahora que sea de verdad Se va a llevar la chingada, güey Porque al tío Beto, güey No le gusta jamás, güey Ni este, güey Ni yo tenemos tatuajes, güey Quiero que ustedes son los maldios o burro De aquí, ¿verdad? Cuando te tatuas Ya es la marca del diablo Ey, dice que cuando te tatuas Tengo esa duda Que te vuelves adicto al tatuaje Sí, güey Yo ya tengo un tatuaje Yo por eso no lo hago Porque jamás me hago Y ya quiero otro, güey Directo al infierno Ya vayas de verga, güey Ya cuando te tatuas Ves la marca del demonio Aguacatito, aguacatito Ay, qué rico Hala, échale un pecho Echale un poquito de sal, güey Te mando justo aguacate, güey Es que sí, está bien dulce Venga, probalo A ver, probalo, probalo Y lo vas a matarse, güey Se lo trago, güey No, güey Ya, tatote el culo, güey Qué rico, qué rico Eh, provecho Gracias, gracias Güey, si tiene huevos Que se lo tatue Y que venga con mi papá A mostrárselo, güey Vas a ver Bueno, lo tiene que ver mi papá, güey Pero que para que graben la reacción, güey 40.000 likes Y graben la reacción Va a enojar Y te va a meter Un putazo, de verdad Luego mi papá Ahorita anda medio tenso, güey Con eso del Ya ves, pues La inflación global, güey Ah, güey Qué 40.000 likes Ni qué nada 50.000 likes mejor Vámonos, ya Es hora Esa mierda Es hora Vámonos 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 Eso te enseñamos nosotros Los valores 50.000 likes Y grabo la reacción de mi jefe No me voy a enfrentar a eso Ni modo, ya Vámonos Si llega a 150.000 Yo me tatuó Aquel No Ala Puto, todos van a tatuado, güey A 100.000 likes Mira, se fue chavón En el colorado, güey Hálamo, ya le quiero La cara de mi madre, aquí, mira Eso La cara de mi madre, aquí, mira Toco de mi madre, aquí, mira Toco de mi madre, aquí, mira Toco de mi madre, aquí, mira Un ratón En el colorado, güey Sí, mira Aquí, mira Buenas Que 50.000 likes Es Toco de mi madre, aquí, mira Se Bueno amigos, nos encontramos en Golden Tazú, Nagalín Chiquetín. A pocos minutos, Nagalín, de que empiece pues el tatuaje. Al final van a ver el gran trabajo, la obra maestra que me van a hacer pues en el brazo, entonces arte puro. Sinceramente, yo tengo que decir al público, esto es una idea que pues la he pensado desde hace mucho tiempo. Ya decidí, Nagalín, estoy demasiado decidido que me lo voy a hacer. Y si llega a 40 mil amigos, la reacción de Don Betito. Así que amigos, no se despeguen del canal porque ya viene lo mejor. Bueno, mi tortura, güey. Sí, Wicho, ya estando aquí en la sala donde te vas a tatuar y todo, me está andando hablando de golas en el mundo. No mames, ¿esto güey? Yo te he dicho que yo me considero un jabalí así grande, fuerte y majestuoso, pues. Y yo me quiero tatuar un jabalí. No mames, güey. No mames, Poncho, tú no te quieres tatuar, güey. Sí, es que está bien hermoso ese jabalí. Este muchacho me llena de orgullo. A mí me encantan los jabalís. Díganme si al Poncho le queda un jabalí tatuado. Pues ahí comentenlo ahí, díganle. Si Poncho hace el jabalí, ¿te atreverías a tatuarte otra vez? Sí, igual aquí el antevásico. Oh, miren. Acá, la parte de acá, güey. Venga. ¿Tú encargo? Perdóname, madre mía, por mi vida loca aquí en la franja. Bueno, amigos, nos encontramos con el máster de máster que se va a encargar de tatuar este bracito. Estamos con Pacheco. Hola, hola, hola. Soy Manuel Pacheco. Pues vamos a hacerle algo chulo a este carnal. La verdad estoy emocionado, Pacheco, porque la verdad he visto tu trabajo. Está muy chingón, hermano. Pues tú te vas a encargar de esta obra, maestro, que cuando me lo vean, pues aquí ya saben que el máster de la barra ni faro chido. Vamos a hacer dos sesiones. Si lo ven, no tienen ni un tatuaje. Nada, cero. Limpio, limpio. Y vamos a hacer una pieza de este tamaño. Mañana ya otro. A veces la sonrisa sigue igual. Por carne propia voy a sentir si duele o no duele o qué onda, pero pues aquí Pacheco se va a ser el encargado de hacer esto. Ahorita les vamos a mostrar cómo va el proceso, el diseño y todo, y esperemos les guste. Bueno, sobre todo el carnal. Tienen que ver tus tatuajes, Pacheco. A ver, a ver. Tengo tatuajes de varios artistas. Son artistas de talla internacional. Al menos este brazo, este vato se llama Stein González. Es mi compa y ya le han dado premios por todo el mundo. También me gusta andar este... Ah, está bien chingoso. Y mira. Uf, no, este... No, si está muy, muy, muy rifado, hermano. Ahorita le van a pegar la plantilla en el antebrazo al guichín. Observa nada más, qué hermosura. Uf, mira nada más. Vamos a pegarse. Amigos, ya tienen una idea de qué es lo que me pasa en Pacheco. Estoy emocionado, eh. Es momento de pegar la plantilla. Vamos a limpiar todo el área, le vamos a quitar los vellos. Aferre bien la plantilla. Es que pensándolo bien, ya no quiero, güey. Ahí déjalo, ahí nomás rasurado. Ahí sí se ve chido. Nomás rasurado. Nomás rasurado, güey, ya. Como se los dije, amigos, en redes sociales publicé una foto. Que me apoyaron, ¿no? Que si me hacían la pierna, me hacían el antebrazo. Y en vez que me... Ajá, no lo hagas, o sí está chido. Más me decían los comentarios de mi jefe, güey. Que te van a putear, que te va a chingar lometito otra vez, que te va a correr de la casa. Ahí te voy a dejar las capturas de pantalla en el canal para que chequen todo lo que me decían. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. ¿Qué tienes, güey? Tengo nervios de ver que van a tratar acá. ¿Quién le quiere bajar la presión a la señora esa? Vamos con el master. Tautitas. Vamos a usar una línea 7. Como tiene muchos detallitos, para que quede bien como... Bueno, vamos a empezar por esta parte porque aquí es un poquito más sencillo. Quiero que estés a gusto. Ok, va. Estamos a punto de empezar con este tatuaje. A ver qué tal. Tomando la tinta. ¿Te sientes bien? ¿Te duele? No. ¿Te da cosquillas? Sí, da como cosquillitas, güey. La primera sombrita. La primera sombrita. Esa sombra da cosquillita. Cosquilla verde. No quiero molestar al master, porque después me va a meter presión. Adiós a mi color de piel. Pura sombruca, pura sombruca. Ahí, amigos, sentí un poquito más fuertecito. Es una parte muy sensible del brazo. Amigos, ha pasado aproximadamente como media hora y se ven los resultados muy chingones. Observen nada más cómo va quedando el tatuaje del huichín. A la madre, huichú. Está quedando bien chingón. Está chingón. Nada más lo veo así de esta perspectiva y la verdad está muy chido. Sinceramente, te voy a decir que al principio, cuando ya estás primero, era mi cotazo. La verdad sí me dolió cañón, güey. Porque pues hay partes en el antebrazo que sí duelen más y de repente sienten los chingados ahí. Este sí es arte, amigos. Miren. Miren. A la madre. Amigos, han pasado aproximadamente como dos horas y media. Se me está recogando el crack Pacheco. Qué chingón. La verdad, mi respeto es para su trabajo. No, observen, amigos. No mames, güey. Está quedando poca madre, güey. Está quedando poca madre, güey. Ya había estado oliendo ahora así. Pero la neta, sí está quedando muy chido. Sí, ahorita está haciendo más dolor. Creo que porque es la parte de abajo de donde es la muñeca. La muñeca. Y pues no la vamos a poder mostrar ya. Creo que va a ser lo último. La vamos a mostrar hasta aquí. Porque ya mañana, como les comentamos, les vamos a mostrar el siguiente proceso, el segundo tatuaje. Falta otra parte nueva. Amigos, ha terminado la primera sesión de tatuaje de Huichicha que tiene. Ha valido la pena estar aquí en el salón de tatuaje, amigos. La verdad, no mames. No, la verdad, el tatuaje de Huichicha quedó, mira, una chulada. La verdad, un trabajo muy padre, excelente. Pues sí, amigos, hemos llegado al final de la primera sesión del tatuaje. Ya, chequense nada más la hora. 10.53. Llegó, pero la neta es que se la rifó en los detalles. Todo, sinceramente. Pacheco es un gran maestro haciendo tatuaje en la vida. Cuando vean mañana todo el tatuaje completo en mi brazo, ahorita está escondido, papá, no lo puedo mostrar. Verán la obra maestra que se aventó aquí mi copa. La neta, van a querer tatuarse. Se lo aseguran en casa, van a querer tatuarse. Pacheco, mañana nos vemos, ¿no? Mañana, segundo round. Es un muchacho que parece que se hubiera tatuado porque aguantó como que si ya tuviera mucha experiencia. Pacheco, te agradezco mucho y mañana nos vemos para la segunda sesión. Mañana nos vemos y es para la segunda canción. Así que, amigos, no se despeguen del canal. Lo vean ahí en casa cómo quedó y pues anímense a hacer un tatuaje. Si lo tienen en mente pensado, vengan con el mejor. Es ahora, es ahora, es el momento, no lo piense. ¡Hora! Bueno, amigos, estamos en el segundo día, la segunda sesión del tatuaje de Radín. Así es, mi chencha, que tiene la segunda chinga para ti. El tatuaje que te hicieron mucho, déjame decirte que está muy grave. Sinceramente, para la banda que dice, no, que no duele, que se hace muy grave. La verdad, sí, sí duele. Cuando haces un tatuaje que te gusta, que lo tienes en mente, pues lo disfrutas también. La verdad, el resultado está muy chingón. Hoy va la segunda sesión que el Master Pacheco ya está diseñando ahí el tatuaje. Al ver el tatuaje que sí son wichos, que está chingoncísimo. Yo igual que quiero hacer uno acá. Está muy perrado. Bueno, amigos, vamos a mostrar cómo va diseñando la segunda parte del tatuaje. Pues ya nos encontramos aquí con el Master. ¿Qué onda, Master? ¿Cómo vamos? Vamos haciendo la plantilla. Esto lo estamos haciendo a mano. Esta pieza es sota. Chéjense nada más. La cuarta. Ese es el diseño. Segundo round. Segundo round. Va a ser una pieza muy especial. Sí, vamos a ver cuántas horas vamos a llevar esta vez. Yo confío que van a ser menos. El resultado al final con esto, la neta, se ha valido cada segundo. Pues ahí va el Master. Vamos a dejar que trabaje. Ahí va a ser el segundo diseño, amigos. Bueno, amigos, están por pegarle la pieza al wichín chaquetín. Para que no vaya a pasar algo mal, trajimos al Dr. Poncho. Que se va a supervivir aquí a mi amigo wicho. Por si se desmaya del dolor. Cualquier respiración de boca a boca que se necesite y todo. Yo soy especialista en respiración de boca a boca. Esa boquita que tiene. Te va a traer toda la cara. Te va a traer toda la cabeza. Esa es la pequeña pieza que le van a pegar al wichín delante de brazo. Pequeña, ¿verdad? La madre, está bien chida. Está bien chida, de verdad. Es la última sesión del día de hoy. Hay que aguantar lo último. Ya estamos en la recta final. No se despeguen del canal. Atentos ahí porque van a ver algo muy, muy chico y muy especial. Gracias. hasta el codo llega hasta el codo donde duele más así que vamos a iniciar con esto amigos no se despeguen porque viene lo mejor ahí empezó la segunda sesión del wichincha que tiene amigos esta vez está más cómodo, está acostado escuchando su música ya tengo un poco de conciencia sobre el dolor obviamente me va a doler ya sé a lo que me voy a enfrentar en estas horas es algo que vas a tener para toda tu vida no se arrepienta de tomar decisiones júncese con gente también profesional que les haga un buen trabajo vamos a ver que tal el proceso final en un momento más les voy a mostrar el avance que va a llevar el crack Pacheco aquí actuando bien chingón aquí vamos a estar pendientes no se vayan van avanzando muy muy rápido observen bueno amigos ahí va todo el zondeado ya va quedando bien chingón ya va agarrando forma el tatuaje no manches qué chido eh qué güey chofe cuéntame esto es parte de mi siente bien cañoso ya estamos con la segunda pieza amigos ahí va el avance las obras están muy impresionantes sí no manches está bien chida entonces lo que trata es mejor relajarme y escuchar música porque no voy a sentir que tardo seguimos ahí en el proceso y ya falta muy poco para que mostremos las dos piezas juntas pues ahí nos den la opinión en el canal de cómo qué tal les pareció estos tatuajes y pues una gran experiencia eh dice el güey choo amigos que la parte donde más le ha dolido es la del codo se siente la mierda perdona wey es el güey está muy tardo ya wey ya está muy tardo ya esto es eterno sinceramente pero hay que aguantar hay que concentrarse se le cae en el último ya en todos los momentos más nos mostramos el resultado al final amigos no se desvayan de acá amigos la espera ha terminado la verdad fueron 5 horas de tatuaje imagínense el día de ayer amigos fueron aproximadamente 8 horas y el día de hoy fueron 5 imagínense cuántas horas tuvo que aguantar el güey choo que lo estuviera de ahí la verdad valió la pena créanme te aguantaste 2 tatuajes seguidos todos los retos que mucho con reto por tanque este es lo peor el peor dolor y pala la pena quieren ver cómo quedó el tatuaje del master pacheco chequense nada más el tatuaje 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 un tatuaje ah bueno amigos hemos llegado al final de este bonito video la neta es una hora de trabajo la neta chequense la calidad de este master sinceramente valió la pena mi primer tatuaje como le dije ayer el nombre del canal, duele o no tiene ni idea para mí es la primera vez que me tatuó ¿no Pacheco? Sí, pero imagínate son 5 horas de uno y 8 de otro 13 horas y fresco como una lechuga Bueno pues yo le quiero dar gracias a Pacheco de antemano porque diste un excelente trabajo hermano, gracias como una vez lo dije, hace 5 años que tenía la idea si voy a tatuar, el día que lo haga pues voy a hacer con alguien que me guste mucho su trabajo y pues elegí a Pacheco, que es el artista que pues voy a llevar plasmado su arte para toda mi vida en mi piel de todo corazón, gracias hermano, gracias a ti por confiar en la chamba, yo soy Pacheco me encuentran como Tatuame Pacheco y el estudio donde trabajo es igual de Tatu Chiapas le hemos dejado sus redes sociales amigos de Pacheco para que lo contacten si quiere un trabajo de calidad, él es el experto, él se lo va a hacer como quieran vayan y piquen a su Instagram, síganlo apóyenlo, es un chiapaneco muy chingón así que amigos, así hemos llegado al final de este video, así que si te gustó no te olvides compartir, suscribirte y aquí va la campanita para que te vayas a las ocasiones, a ti y a los que estamos siguiendo aquí en Somos Gacagual esto va por amigos, yo soy Pacheco Pacheco, le diré en Chaguetín hasta el próximo video amigos, adiós venga, ya tengo suplente, mira venga, master chingón, chingón, neta, te la rifaste carajo un aplauso, un aplauso bien merecido, un aplauso yo quisiera también tatuándome de huicho próximamente ya sabes con quien va, ya lo vi que todos ustedes estaban bien al espejo cuando ves un trabajo así dan ganas, dan ganas y pues por eso yo me atreví a hacer una manga amigos, así que hasta el próximo video amigos venga bye bye